¡Mamá! ¡Oh! ¡Yunque! Buenas noches, bienvenidos a la nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. Si hablamos de gastronomía, la invitada de hoy es una gran referente. ¡Yunque! Constanza Bauque, abogada de profesión y muy apasionada en su actividad. Fundadora de la paticería y flamante presidente de la Cámara de Gastronómicos de la provincia de Tucumán. Nos contará su inicio, su actualidad, sobre todo la creación de esta Cámara que nuclea el segmento gastronómico de nuestra provincia y muchos temas más, como siempre, únicamente en Empresarios Argentinos. No perdemos más tiempo y compartimos la nota con Constanza Bauque de la paticería. Constanza, bienvenida a Empresarios Argentinos. Un placer puedas acompañarnos para contar un poquito esta historia, no solamente de la paticería, esta empresa en constante crecimiento y que nos dé una mirada también de lo que fue la pandemia y como flamante presidenta de esta asociación que nuclea, obviamente, la parte gastronómica. Así que bienvenida a Empresarios Argentinos. Un placer puedas acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y por este espacio. Muchísimas gracias. Constanza, a ver, cuando hablamos de empresas y de distintos rubros y de impacto que tuvo la pandemia, obviamente la paticería, que venía en un constante crecimiento, que venía con un posicionamiento importante porque principalmente mi mujer adora, adora... Bueno, muchas gracias. Adora y... es más, ella me llevó a hacerlo conocer y lo consumíamos mucho. Sí. Nada, viene esta pandemia importante, venís de una profesión que no tenía nada que ver, pero bueno, el reinventarse todo el tiempo, bueno, ¿cómo nace esta idea, dependiendo de tu profesión, de iniciar con la paticería? La paticería fue más que una idea, fue un sueño, siempre, digamos, la idea era traer a Tucumán un bar, un cafetín francés del estilo parisino, en donde, bueno, podamos desgustar las cosas tan maravillosas que nos brindaba Francia, ¿no? Comenzó como nada, un pequeño barcito, un dedal, en donde saborear más que nada una experiencia, más que lo que uno iba a consumir, ¿no? Una buena música, una linda luz, una experiencia distinta en cuanto a pastelería boutique y la verdad que desde el primer momento la gente nos acompañó, se enganchó mucho con la idea, por ahí nos costó mucho porque al principio queríamos poner todo lo que era pastelería francesa y sanduichería francesa, es decir, baguette, croissant, qué sé yo, y bueno, la gente me decía, bueno, pero yo quiero un café con leche con tortillas, entonces, bueno, un poco lo hemos adaptado a la idea de Tucumán, de los tucumanos que somos tan fieles a nosotros mismos y bueno, la verdad que siempre fue un éxito total. Tuve la posibilidad de crecer y con la pandemia, bueno, se complicó la cosa, yo cuando decidieron que había que cerrar todo por todo este peligro, yo me reía porque decía, yo puse una cafetería porque dije, en Tucumán nunca vamos a dejar de tomar café, y como todo en la vida, has visto que siempre el destino se burla de nosotros y de nuestras seguridades y de nuestras creencias, y bueno, yo soy una persona creyente y creo que Dios ha puesto un gran desafío en la vida de todos, de toda la humanidad, es la primera pandemia mundial que hemos tenido que atravesar porque siempre había pandemias pero eran localizadas, ahora, gracias, bueno, a las comunicaciones o por desgracia en este caso, hemos tenido que vivirlo todos. Y bueno, en mi caso, mucho temor a no poder reabrir, cuando uno cierra las puertas, cualquier persona que esté en el rubro gastronómico va a entender, antes era, cerrábamos un día, dos, y nos parecía una catástrofe, ahora cerrados durante meses, entonces, sin saber qué hacer, este... Es una situación que, obviamente, ustedes como empresarios siempre están acostumbrados a la economía, viste, que tienen un baile, pero no es una situación. Exacto, exacto. Y además, por lo menos hablo por mí, por muchos, generalmente en el mes de enero y febrero en Tucumán nos dedicamos a invertir en nuestros negocios, pintar, ponerlos para la temporada fuerte, que es marzo a noviembre, básicamente, y bueno, y diciembre, por supuesto, que siempre es distinto. Entonces, de repente, nos quedamos con toda esa inversión, pero al principio creíamos que eran solamente 15 días, entonces, de repente, me acuerdo haber cerrado mi bar ese 19 de marzo y tener todas las tartas que... empezar a regalarle a los chicos por ahí que pasaban por la calle y decirle, te regalas, sin saber qué hacer, ¿me entendés? En medio de lágrimas y todo, bueno, dramático. Fue tremendo. Fue tremendo. No quiero dejar pasar esto de preguntarte, ¿no? Sabés que nosotros, cuando hablamos y hablás algo, le decís que nosotros queríamos traer algo distinto a Tucumán. Sí. En el invitado anterior que estuvo con nosotros, nos comentaba un poquito, y yo le decía esto, si un país genera algo distinto, está bueno copiarlo, pero amoldarlo un poco, en el caso de Tucumán. Seguro. Si bien trajiste algo distinto, a Tucumán no le encanta algo distinto, pero es muy tradicionalista. Exactamente. ¿Cómo fue amoldarse a traer algo distinto, algo nuevo, algo exquisito, y amoldar un poco a la idiosincrasia de Tucumán? ¿Cómo fue esa dicha? Y bueno, mirá, yo vengo de, yo soy una profesional del derecho, de museo y abogada, con lo cual el rubro gastronómico no entendía nada. Tengo una gran amiga que está en el rubro gastronómico hace muchos años, que me fue guiando, dándome la mano, pero cada uno hace su experiencia. ¿Y cuál es un pronto también? Exactamente. Al principio, mi esquina iba a ser solamente panadería, y después me dijeron, ¿cómo no vas a vender café? ¿Qué sé yo? Entonces se fue armando esa cafetería. Con decirte que el día que abrí me había olvidado de comprar su ponte de queso crema, ¿me entendés? Que es básico en cualquier desayuno. O sea, estaba divina la decoración, todo, pero no tenía. Entonces vas aprendiendo y todo emprendedor sabe que uno tiene una idea original, pero después el rubro va mutando hacia lo que el cliente quiere, ¿me entendés? Entonces voy a decir, yo de repente, mi idea era que va a vender vasos de agua, y nadie me pidió vasos de agua, me pidieron vasos de jugo de naranja o de limonada, ¿me entendés? Entonces vas hacia ese lado. Y en ese sentido hay que tratar de ser dúctil y estar abierto a lo que el cliente va solicitando. Si el cliente dice, mira, la verdad que el baguette no me interesa, ¿no? Bueno, venderemos tostado de jamón y queso, que es lo que le gusta al tucumano. Porque es la alternativa de las dos opciones. Sí, exacto. Y respetar mucho al cliente, ¿me entendés? Que en definitiva es el que sabe que quiere. Y tratar siempre, yo lo que intento es, bueno, acá está el sándwich de jamón y queso, pero bueno, proba esto, ¿me entendés? O sea, tratar de que vayan probando otra cosa, ¿para qué? Porque obviamente uno sale y tiene cierto temor a probar algo distinto, porque dicen, mmm, y si no me gusta, ¿me entendés qué hago? Entonces, en ese sentido hemos tratado de abrir un poquito la franja hacia los desayunos, supongo, saludables, desayunos fit, con, qué sé yo, panqueques de avena, cosas distintas para salir de lo tradicional y gracias a Dios se fueron abriendo en otros bares también alternativas muy similares, con lo cual ahora ya es súper común que vos digas, quiero un desayuno fit, por ejemplo, ¿me entendés? Contaza, ¿sabés qué? No quiero dejar pasar y dejarte esta pregunta para el próximo bloque. Sí. Cambiar la idiosincrasia de cualquier persona me imagino debe ser difícil. Ahora, tratar de inculcar o de, no imponer una palabra, pero de dar una nueva alternativa me imagino que habrá sido, que de hecho lo contaste, poco difícil y tuviste que tener la cintura para ir amoldándote un poquito. Sí. Al regreso me gustaría que me cuentes, ¿cómo lo tomó el Tucumano? De hecho, sé que lo tomó bien, pero contanos tu experiencia. Y sobre todo, el impacto que está teniendo, que tuvo para vos esta aceptación de ser, de no venir del rubro, a pertenecer a un rubro y que tuviste este crecimiento. ¿Te parece? Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más empresarios argentinos acá en esta octava temporada. ¡Suscríbete al canal! Clínica Mayo ofrece un servicio de emergencia a las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con guardia pediátrica, traumatológica, ginecológica, cerebrales y cardiovasculares. Clínica Mayo, primera institución del norte argentino acreditada por ITAES. 9 de julio 279 San Miguel de Tucumán. Contasa, muchísimas gracias por esperarnos. ¿Sabes qué? No quiero dejar pasar esto, te dejé un poco en el corte, en el bloque anterior te dejé un poco esta pregunta. Nosotros siempre hablamos de, o que hablamos con muchas empresas familiares y nos cuentan, venimos del palo, venimos absorbiendo desde mi abuelo, pasaron los chicos de jabón en la mariposa y nos contaban, yo desde mi abuelo jugaba en la planta, como fui conociendo todo ese proceso y llegan a su incorporación a la iglesia ya conociendo muchísimo el paño y conociendo todos los procesos. Y que termina siendo un salto de calidad importante. Ahora, me rompé un poco esta mítica porque te decía, no soy del palo, soy abogada, venís del derecho, pero también se puede, ¿no? También se puede involucrarte y nombraste algo fuera de cámara que es importante. La primera barrera es uno mismo. No, por supuesto, yo lo que te decía, Carlos, es que por ahí me decían, pero vos escuchame, sos abogada, yo ejercía mucho, como, ¿cómo vas ahora a poner un bar? No lo entiendo. Y me daba cuenta... Menospreciándolo, poner actividad, ¿no? Exactamente. Pero de alguna manera diciendo que era incompatible. Yo, aparte, soy madre, digamos, tengo tres chicos y cuando inauguré el primer bar, mi hija más pequeña tenía 11 meses, entonces me decían, imposible, no vas a poder atender esto, lo otro. Y el limitante es personal, ¿me entiendes? A veces tengo amigas que son arquitectas y que pasaron al rubro, o qué sé yo, o decoración, o paisajismo, o no sé, hacer pintura de uñas, lo que fuera. Y el emprendedor sabe que tiene un deseo o que tiene una idea. Yo los animo a todos a decir, hacelo, hacelo, no importa que te vaya mal, no importa que te vaya más o menos, ya ganás cumpliendo tu sueño y tu deseo porque decís, lo intenté, ¿me entiendes? Porque yo, como te digo nuevamente, yo creo mucho en el talento que cada persona tiene para una cuestión en particular que es única y absolutamente irreemplazable. Entonces, si vos tenés ganas de fabricar algo, yo no lo puedo hacer como vos lo harías. Es tu idea y es tu espíritu y es el espíritu que vos le pones a las cosas. Yo siempre digo, a veces veo barrios, ¿me entiendes? De casas iguales, digo, como cada uno le pone la decoración al mes, ya todas son distintas, somos absolutamente distintos, maravillosamente distintos. Y hay que seguir los sueños, ¿me entiendes? Porque acabas de contar una experiencia vos también personal, como a medida que uno le pone ganas, le pone empeño, se van como acomodando los patitos y viene un pariente y te dice, yo te ayudo con esto, y yo te cuido a los chicos y yo, hacelo, ¿me entiendes? Entonces, dar el primer paso y tener ese deseo, visualizarlo y después se va acomodando. No hay que tener miedo porque, a ver, la vida, como ya lo hemos visto con la pandemia, no da garantías de absolutamente nada. Si vos te quedás en tu casa esperando a que no te pase nada, bueno, capaz que también te pasan cosas malas. O sea, no hay que temer, ¿me entiendes? En ese sentido. Y además, siendo, creo que es la era de las mujeres, yo soy participante de un movimiento a nivel mundial que se llama Voces Vitales, creado por Hillary Clinton hace muchos años, que básicamente se trata de empoderar a las mujeres. Empoderar es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero la voy a usar como para representar lo que quiero decir. Esto tiene que ver con darle a la mujer herramientas para poder decidir en forma independiente. Y la primera posibilidad de decidir en forma independiente es teniendo independencia económica. Con independencia económica puedo tener mi propia casa, puedo elegir la pareja que yo quiera, puedo elegir vivir como yo quiera, tener la cantidad de hijos que quiera o no tenerlos. Y en ese sentido, uno puede ser emprendedor haciendo pulseritas de hilo en su casa o teniendo una empresa que va creciendo en mayor medida, ¿no? Entonces, yo las incentivo a todas las mujeres a hacer algo que deseen, ¿me entiendes? Así sean profesionales de otra área, porque el emprendimiento, o sea, a mí siempre, gracias a Dios, me ha ido muy bien en la profesión como abogada. Y esto tenía que ver con otra cosa, con un deseo mío de crear un lugar especial, como de un refugio. Y un gusto tuyo. Y un gusto mío. Y un gusto mío. Y un gusto que te da usted. Exacto, porque yo además soy muy cafetera, ¿me entiendes? Entonces, ¿y quién no? Exactamente. Entonces, cuando yo iba a tribunales y qué sé yo, mi momento era el de decir, ay, me voy a tomar un café, qué bueno, ¿me entiendes? Los 30 minutos, exactamente. Contraza, no quiero dejar pasar, antes de ir al corte, a ver, cuando uno te escucha hablar, sabe y nota la pasión. La pasión, y no solamente por la profesión, también que lo decías, sino también por este emprendimiento. Bueno, me imagino que este emprendimiento te habrá despertado, no, te habrá generado una dicotomía, o no, de decir, che, bueno, a ver, voy a descuidar tiempo con familia, voy a descuidar algunas cosas. ¿Cuál importante fue tu familia a la hora del apoyo, a la hora del sentirte contenida? Mirá, no solo siento el apoyo, sino siento muchas veces el orgullo de mis hijos, que me dicen, mamá, qué bueno, vos has emprendido, yo les digo, esta empresa no es mía, es nuestra, entonces ellos también sienten que son parte, y han sido parte desde el primer momento muy chiquitos, ¿me entiendes? O sea, ellos me ayudaban a acomodar, a ordenar, siempre van, y vos sabés que en eso he sentido que he inspirado también el espíritu emprendedor en mis hijos, que me dicen, suponte, yo quiero hacer remeras con un logo porque las quiero vender, porque quiero esto, ellos también se prenden con eso. Entonces, lejos de haber un reclamo, yo les digo, bueno, chicos, yo me tengo que a trabajar y necesito que estudien, que esto, que lo otro, todo lo contrario. Exactamente, sí. Bueno, la importancia, la familia termina siendo importante. Por supuesto, es fundamental. Contaza, tenemos que ir a un pequeño corte, pasó volando, pasó volando, pero bastante interesante porque rompe un poco la mística de que no solamente si absorbés todo lo que es familiar podés lograrlo, sino también si te mentalizas en algo y lo deseas realmente, ¿no? Sí, 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 sí. En el último bloque te voy a anticipar algo, un pequeño mensaje, que si bien ya dejaste muchos mensajes para el emprendedurismo, que nos dejes un pequeño mensaje en base a tu experiencia y que hablemos obviamente de esta cámara que representaste, que es muy importante, que es una mirada en general de la situación de pandemia en el rubro de ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos al último corte de Empezarios Argentinos con Constanza Bauque de La Paticera. Nuro Urbano es una empresa que brinda servicios de inmobiliaria y construcción. Nos especializamos en el asesoramiento de inversiones inmobiliarias y comercialización de propiedades. Contamos con un equipo multidisciplinario para brindarle a nuestros clientes un asesoramiento integral de arquitectura y posibilidad de proyectos de inversión. Conocer el nuevo crossover todoterreno. Nuevo Volkswagen Nibus con gran diseño y tecnología, turbo y automático. Equipo multimedia BWD Play, pantalla de 10 pulgadas. Nuevo Nibus. Puede ser tuyo, sin sorteo y sin licitación. Vos elegís cuándo sacarlo, de la cuota 3 a la 12 con el 20%. Contactanos y saca tu Nibus en Alperovich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Constanza, muchísimas gracias por esperarnos, por haber participado en esta hermosa historia negadora sobre todo. Constanza, hablamos justamente de todo este proceso, de tus inicios, de la actualidad, el impacto también que tuvo la pandemia, que lo nombraste en muchos de grandes rasgos, pero el curro gastronómico ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo un poco esta situación. ya vamos a hablar de la cámara que presides que es justamente la de gastronómicos pero darle tu mirada de tu, de la patecería en si el impacto que tuvo fue tremendo mira, fue tan tremendo que en mi caso yo quedé absolutamente en shock y paralizada porque yo soy al igual que todos los emprendedores una persona del hacer, permanentemente hacer entonces de repente soy medio hamster me entiendo que una cosa, otra cosa y de repente te quedas quieta en tu casa y fue un desafío tremendo porque vos decís, bueno, como abogada no podía ejercer el negocio no lo podía abrir bueno, ahora, ¿qué hago? ¿me entendés? porque yo vivo de mi profesión y vivo de mi bar, de mi negocio por supuesto que a todo empresario el fantasma de decir bueno, ¿cómo hago para pagar sueldos? más adelante fue la solución del ATP pero al principio decís, ¿cómo pago el alquiler? los sueldos, los proveedores como te digo, todavía hemos invertido los compromisos, etc. entonces, bueno, en el primer momento fue no lo voy a mentir, dramático no es que se me ocurrió, me entendés que iba a formar absolutamente nada pasó un mes, un mes y medio empecé a hablar con los colegas todos iguales, me entendés los grandes, los chicos, los medianos desde el bar que tenía dos mesas a las grandes cadenas estamos igual, no sabemos qué hacer entonces dijimos, bueno nos empecemos a juntar aunque sea para hacer terapia pareja ¿me entendés? para escucharnos los unos a los otros y entonces, bueno tomamos una decisión muy importante la primera reunión fue entre 25 y 30 empresarios que fue representarnos a nosotros mismos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? o vamos hacia otras cámaras que ya estaban formadas o formamos nuestra propia cámara específica del rubro y fue la primera gran decisión decir, bueno, en ese caso digamos, ayudó mucho mi experiencia como abogada digamos, yo ya había hecho la formación de ciertas asociaciones entonces un poco las podía asesorar desde ese lado y pasado mes tuve el honor de que mis colegas me elijan un poco fue diciendo bueno, ¿querés hacerlo vos? porque en ese momento era medio increíble que podamos formar nuestro propio espacio y qué sé yo un espacio que es maravilloso pero que no es fácil porque somos todos empresarios con lo cual todos tenemos nuestras propias ideas nuestra propia forma de manejar nuestros negocios algunos con 30, 35 años de experiencia en el rubro otros muy nuevitos que recién arrancaban y que los agarró la pandemia pero en una sinergia maravillosa porque de repente nos dábamos cuenta de que vos me podías pasar el número de un proveedor yo te podía pasar el número del diseñador el otro del contador qué sé yo entonces nos empezamos a ayudar y muchos que éramos competidores acérrimos terminamos siendo íntimos amigos esto te nombrás es fundamental ya hablamos en toda esta pandemia charlamos con muchísimos impactos y el impacto tremendo y nos contaban esto y nosotros siempre tuvimos una frase cabecera que decíamos de esto nos salimos separados exacto no hay otra dejaste de ser competencia para ser aliado no sobre todo porque esto te permite también comprar en mayor cantidad exactamente en un plan no lo debimos comprar exactamente comparar precios en un momento inflacionario seguro de alguna manera inspirarse les permitió a ustedes primero tener una fortaleza ya entre ustedes ya es una fortaleza unirse a una fortaleza tremenda pero eso les permitió a ustedes también posicionarse como referentes y encima que te hayan elegido que sos joven en este sentido muevan en el rubro que te hayan elegido también el gastronómico de muchos años me imagino que para vos sí una alegría tremenda no una alegría tremenda y un enorme desafío pero también como te digo tratando de tener la mayor de las humildades aprendiendo en una cosa que yo no tengo idea de repente nos hemos visto con pancartas pidiendo por favor que nos dejen trabajar ¿me entiendes? que necesitábamos trabajar porque más allá de los empleados de todo nuestras fuentes de ingreso y lo que amamos que es el rubro gastronómico se veía afectado una cosa que para mí fue absolutamente novedosa e insólita ¿me entiendes? pero he tenido todo el tiempo el apoyo de mis colegas y de la maravillosa comisión directiva que tiene la cámara me entiendes como te digo es una circunstancia que yo estoy acá pero todos están absolutamente preparados y son emprendedores por nombrarlos algunos dueños de Bacatada de la Ciro Libanesa de donde era el Quebracho y qué sé yo gente con muchísima experiencia y mucho más que yo que de repente nos sentamos en una mesa a intercambiar ideas no es que yo decido ni mucho menos ¿me entiendes? bueno, vos que te parece en un momento dado estábamos organizando una manifestación en una marcha y salta un y dice ¿alguno de ustedes organizó una marcha? no, ¿me entiendes? pero si hemos organizado un negocio podemos organizar una marcha de repente es fundamental lamentablemente nos quedamos cortos no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a invitar durante este año como presidenta de esta cámara importante tenemos a dar o ponernos a disposición de lo que necesites por último dejamos un mensaje emprendedor nosotros la idea es motivar también a que emprendan y decimos ¿dónde nos encontramos? a la peticería en sí y a la cámara para que la gente pueda asociarse y emplearse y trabajar en la marcha bueno primero por supuesto para las mujeres que se animen aunque sea como digo un pequeño emprendimiento en su casa si es realmente su deseo hacerlo volver con el mensaje de que la única independencia y genuina es la económica así que vamos por eso a todos mis colegas gastronómicos que se sumen a la cámara porque estamos haciendo cosas espectaculares y nos estamos ayudando un montón unos a los otros la peticerie bueno la encuentran en la esquina de Marcos Paz y Maipú la peticerie TUC es nuestro Instagram nuestro Facebook y en la cámara después bueno les voy a dejar el número de teléfono de cualquiera de los miembros de la comisión directiva estamos en Córdoba 417 segundo piso altos y cga tuc arroba gmail es nuestro mail para que se contacten con nosotros cga de la cámara gastronómica de Tucumán exactamente exactamente de algún modo va a salir acá dale constanza muchísimas gracias por haberte sumado un placer por haberte acompañado quedan todas nuestras plataformas de disposición tanto para vos como para la cámara cuando ustedes lo consideren muchísimas gracias gracias a vos Carlos muy bien llegamos al final del programa de hoy esperamos la historia de constanza que no estaba vinculada en el rubro gastronómico pero decidió involucrarse generó valor agregado y hoy es flamante presidenta de la cámara justamente de gastronómico de nuestra provincia que haya despertado la inquietud de emprender tu propio proyecto sea el rubro que sea nosotros te invitamos a seguirnos en redes sociales en nuestro canal de youtube y nuestras clásicas repeticiones semanales una vez más y como siempre te decimos buen comienzo de semana hasta el lunes próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!